Más taquilleras que tiene el Ecuador, aquí están los hermanos latinos, los Latin Brothers Vamos ahí, súbale, súbale maestro, un poquito más el monitor ahí Fabricio, eso por ahí, dos, perfecto, Climax, Simiatu, muy buenos días Ya estamos aquí, los hermanos latinos ¿Quién vino por los latinos? Levante la mano, ¿Quién vino por los latinos? Levante la mano Los bulliciosos, óyeme Pato Ronald Los Latin Brothers, presentamos su segmento, Rocola Vida ¿Y cómo dice? Consentimiento Pato Hola, hola Simiatu, qué bien Bienvenidos, bienvenidas, esta noche a compartir el concierto latino Empezamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice salud? ¿Dónde está la madrecita, Ceciliano? ¿Dónde está la madrecita? Vamos a cantar, ¿quién se la sabe? ¿Cómo rompecabezas nuestra historia? Mi hijo de los dos es culpable Quise y tú me amaste cienamente Y sin embargo, ya no me amaste cienamente Y que se escuche ¿Dónde está la madrecita? ¿Dónde están las madrecitas? Hoy las celebramos, ¿seguro? Los Latin Brothers, hermanos latinos presentes, con sentimiento, ahora sí Y al mejor grupo, ya tenemos los compactos, levanten la mano, por favor ¿Cómo dice? Los enfechados, ¿dónde estamos? ¿Quién sufre por un amor? Levanten la mano ¿Ahora es cuando? ¿Ahora es cuando? Pónganle sentimiento Ahí, ahí Vamos a brillarnos Puedes hablar de mi vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Puedes decir que yo ¿Pero qué? Pero recuerda que siempre me decías Que me querías Y no me olvidarías No sé por qué Cambiaste así Tal vez será por mi pobreza No sé por qué Cambiaste así Tal vez será por mi pobreza Hoy te mareas De mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde Tarde Y no pienses volver a mí Porque será demasiado tarde Con la mano Con la mano arriba Solamente lo que han sufrido por amor ¿Dónde estamos los desfechados? Y la mano arriba Sonando las palmas Sonando las palmas Sonando las palmas arriba Muy bien, simiando Los landing Con sentimientos y amor A todos los organizadores Un saludo cordial Vamos arrancando el evento Se vienen todas las canciones La colección de oro Al estilo único de los landing Para cantar y bailar Ya se vienen los premios Ya se vienen los premios Compadre Todos los éxitos latinos Vamos a cantar todos los éxitos Aquellos que tengo familiares en España Aquellos que perdieron un amor A los A los llamores de Madrid Quisiera hablar con mi amada Oh no Lamento decirle Que su amada Se ha murió Vamos, vamos a cantar arriba Venga Yo siempre te adoré Sin medida Yo que solo anhelaba Volver contigo Hace mucho tiempo que no te detendía Hoy no he probado una vez Que te ha sido Jujer con tu partido Quiero acabar con mi vida Y no porque te he pulido Y mi vida está destrozada Solamente los que has perdido Vamos, saben Cuanto duele, cuanto duele Venga, ahora No sé qué hacer Si seguir luchando O acabar con mi vida Te adoré Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Ya no llores Pa' que todos piensen Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Hijo de amor Para toda la gente Sí, miato Sí, sí, sí Con la mano se ríe a todo el mundo Definitivamente Queremos agradecer la presencia De toda la gente que respondió al evento Estamos contentos y felices Y acompañarles en este Segundo domingo de mayo El Día de la Madre Donde están todas las madrecitas Levante la mano La mano se arriba La mano se arriba Para todos ustedes El cariño muy especial Contentos y felices ¿Dónde se ve el compasco? Arriba la manito Arriba esa mano Muy bien A la gente de Santa Rosa Un saludo Sí ¿Dónde está la gente de Santa Rosa? Manos arriba Venga Y vamos a chupar Vamos a chupar Esta canción Para aquellos que tienen un amor lejos Muy lejos Que solamente lo pueden llamar Aló Aló Hablo contigo amor Y allá a la distancia dice Sí Que el que nunca más Sigue escuchar tu voz ¿Quién tiene un amor lejos? ¡Lima! Siento dolor Dentro de mí ¿Qué lo dice? No sé vivir Lejos de ti Quiero llorar Decir de amor Nunca me olvides Quiero volver Desde mí Quiero volver Quiero volver Quiero volver Vamos a andar dos No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar ¡Eso! ¡Que se escuche! Y entonces fui No me importa Dejarte amor Y pensar que se me hicieron un año Te tuve entre mis brazos en el cielo Y hoy solo vivo Con recuerdo de tus labios ¡El amor! Este comparto ¿Para quién? Al grupo de aquí de chicas Cualquiera, véngase, véngase Una representante ¡Qué bien! Un grupo de atrás, por favor ¿Dónde están los grupos de atrás? Que se vean El grupo más alegre del fondo Las manos arriba, véngase ¿Dónde están los hinchas de los latis? ¿Quién ha escuchado la música de los latis? La verdad Arriba esa manito La plena, la plena ¿Quién ha escuchado música de los latis? Vamos a cantar A ver, quiero escucharles Lo que se viene Y la persona que más lo canta Tiene el disco y el póster Ahora Aquí vas a engañados Aquella noche de amor Aquella noche de pasión Que vivimos tú y yo, mi amor Simplemente Una mentira fue tu amor Y vuelve a los latis Con amor Con las manos arriba Mucho mejor Con las manos arriba Mejor, mejor Esa mentira de amor Lo cantamos ahora ¿Por qué echándote de amor? De pasión Que vivimos tú y yo Mejoraste Amar de verdad Mentiras Mentiras Nada más Todas mentiras Fue tu amor Suplicarte Lloré Cuando te marchaste de mí Y que se escuche todo A pesar Que te sigo queriendo Trataré De olvidarte A pesar Que te sigo queriendo Trataré De olvidarte Y pregunto yo ¿Quién sufre más? ¿Los hombres? ¿O las mujeres? ¿Quiénes sufren más por amor? ¿Quiénes sufren más? ¿Quiénes son más traicioneros o traicioneras? Vamos a ver ¿Quién está tomando esta noche? ¿Quién está tomando? Lima Music y los lastimblores Oscar Paul Presente esta noche Esta madrugada Jan Simiatu El día de la madre Y damos la bienvenida A la segunda voz de los latis Wilson Freddy A cantarle Con todo el sentimiento ahora Y se viene otro disco A la persona que más cante Yo lo veo de aquí La persona que más cante Esta canción conmigo Vamos a regalarlo Dice así ¿Por qué te marchaste mi amor? ¿Por qué te fuiste? Ahora Yo no te quiero Arriba Vigencia alegre Vamos a cantar Vamos a chupar ¿Dónde estamos los solteros? ¿Dónde estamos los solteros? Arriba Las solteras también Enamorados ¿Dónde están los enamorados? Vamos ahora sí Perdón si te hago llorar Perdón si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdón si te causo dolor Perdón si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amó? ¿Cómo decirle que te amó? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Vamos a estar arriba fuerte Y honesto con ella y contigo Vamos ahí Ay, ya la quiero Ya quito mi alma fuerte Dígalo Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Pero no te enferre Ya no te enferre Ay, imposible Ya no te hagas Y me hagas un marido Y yo Y a tu amor Tú bien sabes que no fue mi culpa ¡Casón! Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de llorar Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Más luego te fuiste Dime a tu ministerio casa Mi gente linda ¿Quién se ganó el CD? ¿Quién se ganó el CD? ¡Arriba la mano! ¡Dale aquí! Ahora me ayuda Te brindé Te brindé La mejor de la suerte Se me produjo Se me hagas un margen Y me inventé Se me hagas muerto Ya no solo hay nada Ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Y me enamoraste De un ser divino De un ser divino Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Si yo no estoy Con ella y contigo Ay, a la tierra Ya me he terminado Si tú quieres Seré más amigo Yo te ayudo A olvidar el pasado Pero no te aferres No te aferres No te aferres No es imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Y amor Que no era un dolor Los grandes presentes Muy bien Si mira tú Arriba, arriba Con las manos arriba Muy bien